La delegación de diputados del Parlamento Europeo que visita el país calificó de preocupantes las acciones que ocurrieron el pasado 9 de febrero entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Hemos venido aquí con una serie de preocupaciones, como se pueden imaginar, aunque he de decirles que programamos esta visita antes de que se produjeran los acontecimientos del 9 de febrero. Yo soy luxemburguesa y he de decirles que allí, tanto como en la Unión Europea, pues nos sorprendió muchísimo ver aquellas fotos del Ejército y de la Policía dentro de la Asamblea Legislativa. Esta mañana, como saben, me he reunido con el presidente de la Asamblea Legislativa y esto sí es el reflejo de la importancia que le damos a las instituciones democráticas, siempre basadas en el respeto. No puede haber discurso del odio y no puede haber ataques, por ejemplo, de un presidente contra periodistas o insultar a diputados. El presidente tiene que respetar y no puede dirigir esa serie de insultos. Esto es muy importante, insisto, el respeto, y esto lo hemos visto todos estos días. Pero aparte de esto, tenemos que respetar los procedimientos democráticos, porque esa es, en definitiva, la clave, el elemento clave de todo esto. Respetar a la Asamblea Legislativa, respetar la libertad de prensa, luchar contra esos discursos del odio que estamos viendo entre unos y otros. Creo que lo más importante y el elemento clave es que nos respetemos, que se respeten unos a otros. Los parlamentarios europeos sostuvieron reuniones con el presidente Nayib Bukele y el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, de quienes aseguraron recibir promesas de continuar trabajando por mejorar problemas del país, como los derechos de las mujeres, la comunidad LGBTI, la infancia, entre otros. Este es un informe de la prensagrafica.com. Incluso si quiero creer, por supuesto.